Película que se nos dice que debería ver, porque si, parte 26, hoy, Papillon. Esta película estrenada en el año de 1973 es un cautivador drama carcelario que nos narra la historia de Papillon, un hombre encarcelado injustamente en la Guayana francés, conocido como Papillon por un tatuaje de mariposa que lleva en su pecho. Este enfrentará la brutalidad de la colonia penal y formará una conexión inquebrantable con Luis de Gas, un astuto falsificador de billetes. Juntos enfrentarán tormentos físicos y emocionales. Durante su tiempo en la prisión forjan una amistad improbable y planean su escape, demostrando la resistencia del espíritu humano frente a la huersidad y el deseo de libertad. Ya sabes, si no la has visto, ve a verla. Y si la has visto, suscríbete y coméntame qué película te recomendarías ver a alguien. Bye bye.